La calor también tiene su... La humedad, claro, calor húmedo. Pero la calor, por ejemplo. Así es. Ayer la calor en Quito. La calor en Quito en la tarde. Está mal dicho el calor. ¡La calor! En el campo dicen la calor. Claro, y suena más bonito. Yo a mi hijo le digo, no se dice el calor, se dice la calor. Ya. Pero no suena muy estético. Pero a mí qué me importa. Eso es que ya. Que estas tradiciones continúen. La calor. No, no se dice, hace un rato se dice en de antes. Y ya, no se dice a ya. No se dice entrar, sino de entrar. No se dice adentro, sino en dentro. No se dice, por favor, cámeme, déme descambiando. 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 Deme descambiando. Son modos de hablar que no rayan en lo correcto en el castellano, claro. Pero suena chévere, eso te da más ecuatorianidad. Deme descambiando el billete, ¿ah? Por ejemplo, dices, yo vuelta me fui. Dicen, se fue a volver. Otra. ¿Qué es de Pedro? Se fue a volver. Se fue a volver. Oye, Valdeo, me pasas viendo hoy día. Me pasas viendo. O viene traendo. Suena lindo. Seamos más ecuatorianos, por favor. O cuando le dicen mañana a las cinco. No. Ese no está de más. Mañana a las cinco, no. No. Sí, yo digo a las cinco, sí. En Denantes, por ejemplo. Ya. A moleste. En vez de a moleste, a moleste. Eso te da más ecuatorianidad. Te hace más auténtico. Más, 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 más. Autóctono. Más patriota, más autóctono. Lógico, ese es el hablado primigenio, pues. Los quichuismos, que sobrevivan los quichuismos, por favor. El ayayay, el atatay, el atatay, el ataita. El taita. El taita. El guambra. El guagua. El guagua. También guambra, el joven. El chuco, en vez del seno, el chuco. El chungo, el corazón. El chungo. No. La casa, ¿cómo se dice la casa? Eh, guasi, la guasi. La yacta será. Y la guasicama también. La yacta. Guasicama es un miembro de la servidumbre. Por eso, guasi es casa. Guasipichei. El guasipungo. El que hace las camas. La famosa novela. El guasicama será propiedad, me imagino. El capariche. Claro. Por ejemplo, cuando dice, y ahora acá. ¿Qué suena mejor? Y ahora. Y ahora acá. Date cogiendo. Lo que decía el campeoncito de boxeo, Eugenio Espinosa. Siguen traendo, siguen caendo. Así decía. Siguen traendo boxeadores, siguen caendo. Mundo deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Por un Ecuador mejor y cultivando el quichua a Raray. Sí o no, mijo. ¿Cómo va la cosa? Así es, loquito. Clever nuevamente tiene el gusto. ¿Cómo te va, Clever? Qué gusto. Escucharles. Mira, yo tengo la oportunidad de trabajar como profesor capacitador en el área de dominio social para estas cuestiones de las pruebas de ingreso a la universidad. Y sí, uno de los temas es esta situación de los quichuismos. Pero, hermano, aparece gente aniñada, profesor, que dicen, verán, dice, aquí está la lista de quichuismos, cocha, achachay, guagua, taita. Busquen en el internet. Busquen en el internet. Entonces, así se va perdiendo la identidad, hermano, primera situación. Y luego, con lo de los vulgarismos. Los huambras de este tiempo, yo les digo en clases, para trabajar ese tema, digo, a ver, propongan un vulgarismo. Y no te falta por el que dice, hijo, adelante. Digo, ve, eso no es vulgarismo. Entonces, estamos mal formados en el campo lingüístico. Y adelante, sigan cultivando ustedes el quichuismo. Y lleven también un cucaio para la media mañana. Qué lindo. Un cucaio. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Vamos a sentirnos más ecuatorianos. Hablemos como indígenas. Mezclemos el español con el quichu. O sea, ¿cómo los inmigrantes en Estados Unidos? El Spanglish. El Spanglish también es lindo, ¿no? Pásame el suéter. Me pásame el suéter. Son expresiones que ya no se oyen. Una chauchita. Tengo una chauchita. Hágase una gauchada. Bueno, la gauchada de la Argentina viene eso, ¿no? Pero es la mezcla del español ecuatoriano con todos los... Dialectos. Y idiomas que uno escucha, ¿no? Sí, me parece, me parece. Por lo que se hablaba ya es tarde. Antes decíamos, ve, vas a una parrillada en mi casa, ahora no. Te invito al asado en mi casa, ¿no? Ya es más sofisticado eso. Decargando al guagua. Decargando al guagua. Sí, es bacano. El pueblo ecuatoriano, por favor. 6-0-0-21-80, 6-0-0-21-81, 6-0-0-21-82, Mundo Deportivo. Intentémoslo nuevamente. Hola. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Adelante, por favor, le escuchamos. ¿Cómo estás, mi estimado? Bien, muchas gracias. Amigo, por Dios, vean. Hablen, hablen, por favor. Y otro ecuatoriano, la media agua, no la casita. La media agua. Una media agüita. Me compré una media agua. Compré una media agüita. Guachimanía. Claro. Es una mezcla de inglés con español. Guachiman. 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 Hombre guardia. Hombre guardia. Por eso dicen, se me puso como linterna de guachimán. Hola. Perito, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, loquito. Clever Moreno te habla. ¿Cómo estás? Clever, el caricaturista. El famoso Clever. No tanto. Ve, hermano, te tengo una. Por ejemplo, hay una linda expresión. Cuando en vez de decir, mira eso, dice, aguaita. Eh. Pero aguaita. Aguaita. Nuestro, mis montuvios. Tú sabes que soy montuvio. Claro, tú eres de la costa. Cuando se muere alguien, nos lamentamos y dice, juchica, se fue dejando un vacío difícil de llenar. ¿Un vacío? Un vacío, sí. Chévere, un vacío. Oye, otra palabra, bien criolla, el chucho. No seas chucho. Oye, chiriyaku, ando chiriyaku. Ando chiro, claro, pues. Gracias, Clever. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Sabes quién es Clever? ¿No? El caricaturista del comercio. De últimas noticias más que del comercio. De últimas noticias más que del comercio, sí. Pero del grupo. Del grupo de comercio. Él hacía satirizando. Satirizando hacía, claro, pues, Clever. Pero Clever es de que, de por eso, lo ríos más que de Manaví. Si en verdad no me falla. Sí, sí, oye, tú sabes más que yo que es mi amigo. Yo estuve con él en un chupesito, en una reunión, donde la licenciada Mariana Velasco Tapia, no, no, toda la gratitud. Es de Valencia, los ríos. Gracias, Daparito José. Es de Valencia, provincia de los ríos. Qué bien. El mundo deportivo. El deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Que dice Loquito, un saludo a todos. Hola, ñaño. Se estás olvidando, Loquito, una palabra cuando uno tenía una mala puntería. Decían, ¿qué cuyo quieres? Ah, el cuyo, claro, pues. Porque habían cuyos para las bolas. Ay, perdonarán. El chulla también es un... Es un... ¿Es dicho el chulla? No sabría decirte, Aurelio, pero búscale ahí la expresión chulla. No sé si es castiza la palabra. La verdad, no sé si es castiza. Mundo deportivo. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo se llama usted? Sí, en verdad, esto del español en cada cultura latinoamericana, hablamos de distinta forma. Si hablamos de academia, claro, se le daña al español. Pero en otras culturas, por ejemplo, los argentinos, ellos se enorgullecen de la forma como hablan. Y claro, dicen, nosotros no es que no hablamos mal el español, nosotros hablamos argentino. Y ellos escriben como lo hablan. Entonces, el andayo, qué sé, ese tipo de formas. Y no se olvide de Lumpardo también, ¿no? Claro. Entonces, pero ellos sí lo utilizan, inclusive lo escriben normalmente. O sea, ellos en la prensa, en todas partes, utilizan sus argentinismos como normalmente y lo describen, claro, fallando al español. Pero se enorgullecen de su formalidad. Por último, dicen, bueno, ya no es español, es de argentino. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Distinguido amigo, mi abuela Elvira, que creció en el campo en Cotopaxi, hablaba quichua. Pero claro, no fluido, pero tenía quichuismos, entendía el quichua. Otra palabra quichua que se puso de moda así de daños, el machi. Ah, el machi, vean. El machi. Qué bien, bien traído eso, ¿ah? Confirmado, chuya viene del quichua. Chuya viene del quichua, el chuco, mamá sabía decir también. El chuco, claro, pues. Le está dando el chuco, vean, al guagua. Por favor, vamos a sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, la valiente crema. Hace el volumen. Y han venido todos a festejar. Soquita de fideo, arroz con atún, y uno en el hocico no ha de faltar. Soquita de fideo, arroz con atún, y uno en el hocico no ha de faltar. Voluntar, voluntar. Otra, Dios pague, por ejemplo. Que te dan la comida, ya ni siquiera Dios le pague, sino Dios pague. Mi obligación es atender. Dios pague. Oiga, otra palabra que se usa aquí mucho como, no sea quichua, que chepa que tiene ya cuando para la suerte. Claro. Ese mal tiene una chepa. Que chepa que tiene. Pero tiene otra acepción, chepa. Claro, claro, claro. Pero por eso para que. En la confrontación, digamos, genital. Vayan a multar eso. Por si, que chepa tiene este mal, por si acaso, para que no vean. Soquita de fideo, arroz con atún, y un fresquito solo no ha de faltar, en mi restaurante. Así. Oiga, otras palabras, carichina, la yapa. Carichina, vea que lindo se escucha. Pero si es bien cari. Mi abuelita Josefina sabía decir, ella tendría ahora así más de 100 años. Decía, pero esa mujer es bien cari. Bien carichina, carichina. Bien cari. Claro que sí. Contra la yapa, vea, carcera. Contra la yapa, vea. El va, el va, ni siquiera el vea, sino el va. ¿Qué más va? Les voy a brindar chichita mejora. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. No ocultemos nuestro indigenismo, por favor. Ya basta. La guaricha, ¿no? Ah, boca, es que boca de guaricha. Claro. Es mujer de policía. O mujer de militar, la guaricha. Anda yucho. Anda yucho. Cuando dicen, vea, sirviendo la policía. Claro, chinisiqui también anda sin robo. La abuelita sabía decir, no ande así, mi amigo. Anda usted al airito, bien chinisiqui. Calvo de garganta, calvo de garganta, un plato de sweet. Ni un recito solo no ha de faltar. En mi casita. O ve, muspa. ¿Qué muspa? Ve, muspa. O dame un pite de agua, ve. Dos por muspa. Pite un pite. Pite, pite, por ejemplo. Pite, pite. Se fue construyendo la casa. Pite, pite se le fue haciendo. Hablando jugadas. Ah, está la guambra irque. Pero si es bien irque. Otra. Yo le empriesto. Qué bonito que suene. Emprésteme plata, Luis Miguel. Yo le empriesto. Ya. Necesito mil quinientos. Si hay algún oyente que pueda prestarme hasta mañana a nuestro compañero, el señor Brito. Necesito mil quinientos dólares en efectivo para pagar la tarjeta. De última hora, por favor. De última hora. Acabo de realizar las averiguaciones correspondientes a Aurelio y tengo a bien comunicarle al personal de la Radio Redonda, Paladín del Deporte Ecuatoriano en Costa Sierra Oriente, que hoy se pagan salarios. Hoy se pagan salarios a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. A partir de las 15 horas, 3 de la tarde. No encontré el amor y la esperanza. Oye, Valdión, caes ras a mi casa, ¿no? O Irán, caes ras. Oye, aquí nos dice Raúl Sánchez. ¿Nyuto le decían al hijo? El yuto, claro. La carne. No, al hijo más pequeño decían el yuto. Así. Porque decían, pero es de carne ñuta, decían. Pues yo también te voy a sacar la hispa, nos dicen. Te voy a sacar la hispa. Eso me parece que es imbabureño, compadre. Te voy a sacar la hispa, ves, no seguirás jodiendo. Hola. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Quisiera participar en el programa? Por favor, gracias. Se están olvidando de dos palabras básicas. El famoso chilimbico. Es. Y el famoso farfuyas, mami. Es. Pero si, pero si el Aurelio es farfuyas. Que no es venir, no bien. Es es farfuyas. ¿Y cuál es el significado de chilimbico? Novelero. Pato de toda boda. Yo llamaría más de, como, no novelero, o sea, como es. Pato de toda boda, sí. Pato de toda boda. Hola. Aló. Aló. Hola. Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, Luisa Vallejo, le saluda. Luisa, buenos días. Sí, mire, me recuerdo muchas palabras que todavía mi abuelita le decía, por ejemplo, guarmi, tienes que ser bien guarmi. Guarmilla. Guarmita. Eso era. Que era ser buena mujer, aprender a ser buena mujer. También, por ejemplo. Guarmilla, guarmilla significa, Luisa, guarmilla, corríjame, guarmilla, mujer de casa. Guarmi. Guarmi, mujer de casa, ¿no? Sí, sí, guarmi, en el quichua. También, este, por ejemplo, en la costa, te dicen el petate. ¿El petate donde se duerme? No, el petate es donde se duerme, pero te dicen el petate, te dicen la cabeza. Sí, también hay otra palabra que, por ejemplo, en la provincia del sur, digamos, en Loja, utilizan mucho. Eh, estábamos, cogían, cogían, cogían. Eh, qué lindo eso, mire qué lindo. Porque estábamos y cogíanos y cogíanos y... La otra palabra que decirte... Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. El quierde. ¿Quierde? Para encantarme el quierde a mí. ¿Cómo así? Quierde. ¿Quierde? Guañocuta, no, te voy a dar tu guañocuta, no sé, dice Javier. Taita Salazaca, mentalidad. No, ahí está bien la de... La grande del Ecuador y después de Taita Salazaca. Oiga, y lo que enteramos de la grande el sábado, ¿no? Ah, no, sí. Pero eso no hay como... Una maravilla de cantante. Una maravilla de cantante. Hincha del Club Deportivo Nacional. Ahí está Taita Salazaca. Nos ponemos de pie. Al Jorge, al Jorge me fascina esta gente. Guarmilla, les decían los nombres amanderados de esa época, nos dice... Ah, ya, sí. Guarmi y Guarmilla. ¿Valguien utiliza Cusqui ahorita, no? Cusqui, vea. Vete Cusqui. Pase Cusqui. Capariche, otra palabra, señor. Ah, no, bebimos como capariches. O sea, porque dicen los barrenderos de la ciudad. Claro, gracias de capariche, pues. Dicen que los capariches chupaban, pero... Hasta la extenuación. Hasta la inconsciencia. Mi papá me decía, pero te agarras a beber como capariche, pues. Sinvergüenza. El toque. Ah, me golpeé el toque. Ay, 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 le voy a partir del toque a ese tipo. Hola. Hola. Bienvenido. Nos estamos olvidando del famoso chiricique. Ya hablamos, hablamos del chiricique. O darán chapando a esas Guarmis. Chapando. ¿Cuál es el significado de chapando? Vigilando. Vigilando. Qué bien, cómo siguen aflorando las palabras quichuas, ¿no? ¿Me vas echando un ojito? Hola. Vigil. Sí, hola, ¿cómo estás? También cuando alguien se equivocaba, decía... Ve, Xuncho, subí acá arriba. Sí, subí acá arriba a Xuncho y hablamos de Xuncho también. Pero, Xuncho... Hola. Qué cantidad de llamadas. La gente se prende con amor, agraza la gente, cómo está. Eh, claro. Chapa, eh... Darán chapeando era por el chapa, por la cerradura, pues. Sí, sí. ¿Vos? Aló. El Yuchitico. Aló, Yuchitico. El Yucho. ¿Cómo viene al mundo del Yuchitico? Hola. Un guaracazo, ¿no? Aló. Buenos días. Buenos días. Se habla Gonzalo Quíñez. También se están olvidando... Te voy a dar un mascazo. Mascazo, ya no se oyes. Fisficas. Ah, las Fisficas son las mujeres fáciles, ¿no? Sí. Es bien Fisfica o Fisfiric. Con unas Fisficas nos fuimos a tomar los tragos. Hola. Aló. Aló, Valdi. Hola, mijo. Aguaitarás, ya llego. No te irás también, están diciendo. Sí, sí, sí. Aguaitarás, lo dijimos ya. Mundo Deportivo. Valdi, ¿cómo va? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué les parece? Muspa. Muspa, sí. También lo dijimos Muspa. Se están agotando las palabras. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va, muchachos? Saludos para todos, ya. Gracias. También en la provincia de Chimborazo decían, los que son medio chuecos, el huisto. ¿Él? El huisto. ¿Qué? Lo que dicen en la costa badea. No, no. El chueco, por ejemplo, tenía la pierna a la gota y le quedó chueco, decían el huisto. Yo pensaba que me hablaba. Había uno que tenía el cuello torcido, decían el huisto cunga. Qué bestia. Eso viene de la provincia de Chimborazo, nos dice, ¿no? Así es, de la provincia de Chimborazo. Aquí el pata con hipo, el cumbiambero, es aquí. Hola. Anda yendo pronto. Anda yendo, ve. El tascar, estoy tascando. El mascatasca, le decían. No, el tascar, una palabra tan... Tascar, no es castiza. No, no es castiza por eso. Estoy tascando. Tascando la manzana. Claro, estoy tascando. Ya le mandaste un tascazo ahí, ve. Quisiera tener mi vida en blanco. Hola, aló. Si ponga de Bolivia, Mantañanda, Mañachi. Aló, aló. Aló. Sí, aló. Qué más yamingos. O, eh, ve. Uno con unos yamings. Otro, esto, eh, eh, bien Rulimán. El Rulimán, pero bueno, Rulimán es un... Una, una... Rulimán no es de palabra quiche. Rulimán es el... Es una parte mecánica, ¿puedo decir? Sí, 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 un... Ah, caramba. Una pieza. Una pieza. Es una pieza de un andamiaje. Claro. El ango. El ango. El ango. Ahí el apecido también ango, ¿no? Ahí está Bolivia, Mantañanda, Mañachi. Churay, churay. Música hermosa, pues, bro. Hermosa. ¡Gónase! ¡Odiós, pavos! ¡Salud, papacho! La cachina en Ecuador de ropa, la cachina. Estoy con cachina nueva y en Perú el licor nos dicen. Gracias. Hola. ¡Puchito! ¿Qué dice, vea, pana? Habla, pisco parado. Vea, el pisco también es. El pisco. Sabía decir el, 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 el balcánico Dragan Miranovich. Pisco mate. Pisco mate. El pisco. Orinas fuera del pilche. Claro, estás meando fuera del pilche. ¿Estás meando fuera del pilche? Hola. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Jorge Calvachi. Jorge, ¿cómo estás? Oye, una palabra. Peste. ¿Cuál? Peste. No, pero la peste no es quichua. Peste. No, es que es peste. Peste. ¿Qué es peste? ¿Qué significa peste? Un saludo para Joaquín Pineda. No escuches, del ejido dice, él es de Otavalo, también borracho, se dice macasca. Ve, cuscungo. ¿Qué es cuscungo? Ve, puyoso, ve, cuscungo. Hola. Hola, Luis. ¿Cómo te va? La palabra es cuipusa, la cuipusa. ¿Cuál es esa? El que le dice cuando le está traccionando, ya se metiste con la cuipusa. Ah, mira tú. Ve, el cuyo. Ya hablamos del cuyo, porque es el que no tiene puntería. Sobre todo en el juego de las bolas. Hola. Aló, amigo. Sí. ¿Qué tal, Luis Miguel? Hola, mijo. El famoso te voy a chilpir. Ah, te voy a chilpir en los hícoles, no seguirás jodiendo. Oye, te doy la yuki. La zurda. En el boli. Te doy la yuki, ya estoy la yuki. Doble L. Doble L. Yuki, claro. Q, claro. Hola. Muy muy chulo. Aló. Sí. Buenos días, Luis, le mando a saludar. Hola, Luisito. Eh, la palabra, estoy chalando el plato. Chalando, no la he escuchado, el chalando. Chuxi a los perros, chuxi perro. Chuxi perro. Chuxi. Aló. Aló. Sí. Ustedes son bien ascos. Sí. Aló. Hola. Hola. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo van? Bien, gracias. Sí mismo en lo de las canicas que dijiste, Lucho, cuando en cambio eran buenísimos. ¿Qué trixio ese pan? Ah, no, trixio. Los trixios de la marín. Claro, trixio de la marín. Claro, trixio. Oye, ¿qué trixio ese pan, añaño? Saludos, saludos, muchachos. Qué bien, los trixios de la marín. Qué lindo. ¿Qué programó? Vamos a changar, vean. Changar, claro. Changuemos. O sea, empierneémonos. Claro, changuemos. Hola. Aló, buenos días, Luchito. Buenos días. Este, Julio Pérez. Julito. Este, cuando la abuelita terminaba de dar la comidita, pay, y decía, ¿querís más, huambrito? ¿Querís otro poquito? ¿Querís? También la otra palabra, fuche. El fuche, claro. Estaba bien vestidito. Mamá, estás fuche, vas solo al colegio, te pones así de fuche, la ropa no evita que te compré, fuche al colegio. Y es que tus padres también administraron una hacienda. Claro, mi padre, claro, te contacto mucho con el campesino. Con el indígena, con el campesino. Claro, claro, por eso. Nosotros también somos indios, pero no tenemos ponchos ni la indumentaria que todavía tienen algunos ecuatorianos, ¿no? El muspa. Que hablamos del muspa. Hola. Don Baldi. Sí, mi hijo. Usted que hoy día cobre el sueldo, ¿y qué es mi yunta? Mi yunta. ¿Qué yunta? La yunta. Claro, me va a tener que llevar donde las chiris y que es a pegarnos los chaguarmisquis. El chaguarmisquis. Es trago. Claro. El chaguarmisquis es trago. Dice que ponga la canción Alzando la Changa, que es música nacional. Y después Corazón de Puerco, métale también. Música bien, bien de abajo tiene que poner Roiñán. Hola. Hola, Baldián, buenos días. Buenos días. Te estás olvidando lo que tú eres con tu mujer. Un guarimimandasca. Guarimimandasca, vea. El guarimimandasca, pero eso es de hace años. El pécora. ¿Qué pécora? Pécora en la milicia. En la milicia, no es cierto. Pécora que es un desobediente. Exacto. Un desobediente, un chuzo. El chuzo es otra palabra. Chuzo. Pequeño. Los chuzos. Pero son chuzos. ¿Cómo le vas a pegar a un chuzo? Pécora es vago. Vago, dice aquí. Desobediente, vago. Vago sobre todo, ¿no? El pécora. Tengo que poner, les juro, 87 mensajes en WhatsApp. Me estoy parando. Aló. Venido del bacterista. Aló. Aló. El coto. Al bocio endémico le decían coto. Claro. Tengo un mensaje aquí. Tiene coto, es la falta de sal yodada, ¿no? Claro. El bocio endémico, esa protuberancia en el laringe-faringe. En el cuello. O Armilla se dice a... Se decía a los que son eran del otro lado. El huasipichay. El huasipichay, claro. Invitarás al huasipichay. Está linda la casa. Hola. Sí, ¿qué tal, Luis Miguel? Hola, mijo. También, del lenguaje popular carchense, también tenemos algunas palabras. Por ejemplo, del libro de Almilcar Tamayo. Por ejemplo, el avío. Se refiere a lunch, que se es actualmente. O también tenemos la palabra el asadón o el avispado. Y la palabra insignia, que es la palabra bámbaro. Ah, el bámbaro. Bámbaro es badea, ¿no? Claro, sí, es el equivalente a eso. Del lenguaje popular carchense, del doctor Almilcar Tapia Tamayo. Claro, dicen, el bámbaro. Bien bámbaro. Es badea, se ha manerado, o como decía papá, mano quebrada. Aló. Hola, buenos días, jóvenes, aún. ¿Qué dice, mijo? Este, otra palabra, este, janchi. ¿Cuál? Tito, janchi. ¿Canchi es cach? No, no, no. El cachi es cach, métale. No, no, janchi es pequeño. Ya. Janchi es pequeño. Ya, mijo, gracias. Qué locura la gente. ¿Qué es más importante que Independiente del Valle? Las cachambas. Las orejas, cachambas. ¿Cachambas? ¿En dónde dicen eso? En la mitad del mundo. Las cachambas. El zarcillo, que es del arete. Pero hay que pronunciar. El zarcillo. Así hay que pronunciar. ¿Cómo estarán esos ecuatorianos en Nueva York? En España. En Italia. A ver, dice que Arisina es... Para mí, Carisina es la mujer que no sabe cocinar, no sabe lavar. Vagoneta. Aquí nos dice, San, nos dice, mujer que hace cosas de hombre. Sí, puede ser también, sí he escuchado, sí he escuchado. Y la Carisina jugando fútbol. La Carisina está jugando fútbol. Vistiéndose como hombre. Machona también. Chusme diría la palabra mexicana. Sí, machona, machona, pero no sé si es ecuatoriana. Machona es una mujer que realiza actividades que se supone son exclusivas de los hombres. Hace 50, hace 40 años, ¿no? Yo tengo 94 notificaciones de WhatsApp, ¿qué hago? Mientras haya sintonía, adelante. Sí, claro, como usted no lee. Ya estás agotado, es que sí... No, tengo 94 notificaciones de WhatsApp, gracias a la gente. Bámbaro, hola. Aló, Luchito. Sí, mijo. A las funditas chiquitas le decían la mullapa. La mullapa, claro. La mullapa. Dinero. La mullera, claro, también, pues. Pero mullera no es palabra castiza. Hay otra, ¿cómo se llama el cierre, Aurelio? ¿Cómo le decían la...? No eras tantear, si no vas a dar, decías... No eras tantear, si no vas a dar... El tantear, pero con i, tantear. La cremallera es... Pero es una palabra española, cremallera. Es el cierre, ¿no? Claro. ¿Pero es cremallera, Aurelio? Sí. ¿Es española? La cha... ¡Ve, ve, Giovanni, pasa la chauchera! En boca de chauchera. Hola. Aló. Aló. ¿Qué fue, Luchito? ¿Cómo te va, mijo? Oye, ahí te mando unas dos veces. Habla. ¿Te acuerdas que decía el tema es el caído de la maca? Claro, el caído de la maca es medio silencio. Y, oye, y el otro, cuando te iban de paseo, llevarás el cucallo. El cucaillito, pero hablamos de chichuismos, chichuismos, por favor, chichuismos exclusivamente. Mientras haya demanda, seguimos en el tema. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Vamos a sentirnos más ecuatorianos. Enseñemos a nuestros hijos expresiones quichuas, palabras quichuas. En Alcantay, sí dijimos, de la chacha, hay también. ¡Guacalate! ¡Guacateca! Es palabra del doctor. Es decir. Pero más me gusta la chicha de usted. Hola. Eh, Luchito. Sí. ¿Dá guaitando quién viene? ¿Dá guaitando quién viene? Sí, también lo dijimos. Hola. Buenos días, Valdeoncito. Buenos días, mijo. Yo estaba chanceando con mi pelada y vino mamá suegra y me votó, hablando una lástima, me dijo, Shuxi. Chanceando, dijo, chanceando. Claro. Y lo que dijo es, mamá suegra, papá decía así. Mamá suegra. ¿Dónde mamá suegra te has dicho? Qué bonito, qué lindo. Hola. Habla, Luchito, eres original. Te mando un hita, Kuski. El Kuski, la plata, estoy sin Kuski, pues claro, pues, ese me acuerdo. Yuxi, Yuxi, chao, Yuxi, al perro, Yuxi, perro, Yuxi, Yuxi, ándate, Yuxi de aquí. O como digo, yo termino mucho más actual, anda a bañarte, antes de la Yuxi, Yuxi. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, para tomar en cuenta nada más que los costeños a veces dicen que no hablan cosas de longos. Sí. Pero dice la palabra ñaño, y la palabra ñaño es quichua. La ñaña, con los ñaños. La ñaña, claro, ñaña, ñaña. Porque lo castizo es mi hermano, mi hermano es lo castizo. Nosotros decimos con los ñaños. Si no has de dar, no harás tantear. Sí, sí, si no has de dar, no harás tantear. Porque tantear no ganas a dedar, no harás tantear. Hola. Una palabrita, Luis Miguel. Sí. Pásame el aullo. El aullo era un palo que era, servía para coger las guavas. Ya, 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 ya. El aullo. El aullo, claro que sí se había escuchado hace años. Claro. Hace años. Gracias, señorita, por favor. Gracias al pueblo ecuatoriano. Rescatemos la ecuatorianidad. Veamos, la bocina, metaleses. Hola. ¿Qué más, loquito? El toro Barroso también mandará. Aló. Aurelio, loquito, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pero, una palabra, la que ustedes decían a Carichina, es mujer que no sabe cocinar. Pero a las mujeres que hacían cosas de hombre, les decían marimacho. Y una palabra, pero no sé. Bueno, ojalá sea radial. La chusperinga. A ver, no, todo es radial. Claro. Todo es radial. La chusperinga. La chusperinga, ¿qué significa? Es la parte íntima de la mujer. Ah, ya mira tú la vagina, ¿no? Ajá. La chusperinga. Loquito, el día, el ocho estoy ahí para dejar el escasez, sino que no he tenido tiempo. Dios le pague, mi hijo, venga, cuando tenga tiempo, cuando quiera. La chusperinga, vea, esa palabra no la he escuchado en unos 35 años. Eso se escucha en la calle, eso se escucha en los campos. La chistosa es cuando te metes la grifa, cuando te trabas. Cuando te mandas el troncho, el payasito. Hola. No, una palabrita. No seas tan chúa. ¿Qué significa chúa? No seas ladrón. Ah, ratero. Ladrón, ratero. No seas tan guada. Choro. La bocinita, metale. Ay, por esto vamos, déjame. ¡Pone todo! Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Yo te ataje las pillas. Las pillas. No pillo, es castizo. Ya, castizo. Ladrón. No se cerca la suela y el perro va empujando. Aló. Buen día, Valdi. Hola, mijo. En el sur del país, a orinar le llaman pichir. Llame picho, hermano. Llame picho. ¿De dónde será eso? ¿En el austro? Loja. Loja, claro. Donde nace el Ecuador. Dos llamadas más y nos vamos a la pausa. Hola. Yo soy loquito. Hola, mi hermano. Bien, bien. Ganas de meterle un más caso hasta Aurelio. Más caso, sí. ¿Y ahora por qué, pana? Habla. Hola, loquito. Hola. Otra palabra, saben decir, que te duele el psiqui cuando te patean. ¿El psiqui? Sí. Es la nalga. Ay, ay, ay. Las nalgas, ¿no? Sí. Te doy la shuki en el ecuabólico. La shuki, claro. Aquí está tú la izquierda. Hola. Miguel, buenos días. Buenos días. Nos estamos olvidando de el capacho. Ponte el capacho. Ponte el sombrero. El capacho Jiménez, ve. El capacho. El patayucha, ve. El patayucha. Ceballos. El patayucha Ceballos, arquero del Quito de la Liga, basquetbolista. Volvemos después de la pausa. La manada bajando del cerro, con el coro barrio delante. Ya se acerca la silla y el perro, va empujando el ganado delante. Corre todo, como no corre. Hablando jugadas. Para transmitir la Copa Libertadores, tienes que pagar derechos. Para transmitir el Mundial, tienes que pagar. Hoy se terminan, a propósito, las ventas por Internet de la Copa del Mundo Rusia 2018. Entradas por Internet se terminan hoy, en el mundo, ¿no? Ya puede ser la parte física, ya no. Claro. Pero las entradas vía Internet se terminan hoy para el Mundial de Rusia. Va a llegar un momento en que para transmitir el campeonato ecuatoriano a los partidos, viendo por televisión, asistiendo a los estadios, vas a tener que pagar. Sobrevivirán las empresas más fuertes. Chabelo debe estar con patatús. No, Chabelo debe estar muerto. Claro, patatús. Porque él quiere enriquecerse, pero no pagar. O pagar lo menos posible. Eso es... Imposible. En este mundo actual es imposible. Es el billete, es el dinero. Donde ahora cuesta, en todos los países cuesta todo... Las cabinas, en los Estados Unidos, para transmitir la Copa América. En Estados Unidos, usted tiene que tramitar desde el... ¿Cómo se llama el centro de operaciones? Desde el IBC, ¿no? Paga mi invento, 500. Ah, quiere cabina, mil dólares. Así es así la cosa. Servicio de primera. Servicio de primera. Aquí la gente sigue aportando espectacular. Era ñato. Dice... El Chalito Guamán, dice así. Me fui con una ñatita, dice. En la noche tenemos un programa con unas ñatas. Y el Quiño, te va a dar un Quiño. Ah, el Quiño. Vamos a los Cuescos, ¿qué estás? Vamos a los Cuescos. Vamos a los Quiños. Ya no queremos hablar de esto, pero la gente sigue escribiendo. Mientras tengamos llamadas telefónicas. Hoy hay Copa Libertadores. No, no, hoy día es la noche de... Aucas, Barcelona, el Choque de la Hidro. Y también Copa Libertadores, también, hoy día, ¿no? Insistimos, nosotros, felicitamos a tu Independiente, por lo hecho el día de ayer. Felicitamos a todos los jugadores, cuerpo técnico. A todos menos a uno. A muchos dirigentes, a todos los dirigentes menos a uno. De frente, ¿no? Sí, de frente. Así es, así es. Hola. Aló. Aló. Hola, Miguel. No nos olvidemos del término tan quiteño. Guambra Irqui. Claro, pues, le dijimos guambra. Hoy día fue a Chapecoense Nacional de Uruguay, la Universidad de Concepción Vasco de la Gama. Y nada más, solo dos partes de hoy día. Hola. Claro, no podemos dejar de lado los valores económicos. Quina, sota, ventana. Eso es Coba. Eso es Coba. Eso es Coba ya. Y mañana, capaz, quedamos de la Coba. Coba y el Lufardo, sí. Claro. Que ya es un lenguaje soterrado, es un lenguaje que maneja códigos, es un lenguaje penitenciario, delincuencial. El Chapo, la Máchica, vea, otra... La Máchica, el Chapito, vea. Aunque en México el Chapo es pequeño. Claro. El Chapo Guzmán, Edwin el Chapo Rosario, el campeón mundial de Puerto Rico. Y una palabra que muchos se usan, ¿no? El Longo. Longo, que es el indio joven, digamos. No. Hola. Aló, buenos días. Buenos días. Una preguntita, usted hace un rato mencionó que hoy día el choque de ídolos. Sí. Y ya, y ¿sabe si ya salieron unas ventadas, no? No. Cinco minutos antes del partido saldrán a la venta. Así es. Hola. Cinco minutos antes. Aló. Aló. Buenos días. Buenos días. No nos olvidemos del guato. Esas violitas de cabulla. ¿Cómo se llaman? Los guatos. Los guatos. Los guatos, no. El guato, el guato. En Chile, ese, la guata. La guata es también la barriga del... De la res. De la res, la guata. Pero la guata es quichua. Claro, pues, la guata es quichua. Tenemos el plato, ¿no? La guata. Longo ir, que hoy se quede un abrazo para Piero siempre en... Hola. Sintonía. Hola. Rocoto no es quichua. Rocoto es como una cova, ¿no? Ah, no. A ver, el rocoto. Sí, loquito, buenos días. Sí, buenos días. Loquito, creo que cuando llegaba al otro día borracho, mi mamá me decía... Yuxi de aquí, runasco, me decía. ¿Runasco? Sí. ¿Runasco, con U? De runasco, me decía. Yuxi de aquí, runasco. De runas, significa eso, no, indio. La paiteña es palabra quichua. La cebolla paiteña. La cebolla perra, la cebolla blanca, todos lo conocemos a nivel mundial. Pues la paiteña será... Entra al internet, es facilísimo, vele ahí, significado de paiteña. ¡Ah, sí! Rocoto es palabra, es pequeño, es palabra quichua, gracias a la gente. Rocoto. Ve, rocoto, ve, cungo. Para todo el... ¿Qué es? ¿Janchi? ¿Ah? ¿Janchi? Longo, Longo, Janchi. Por no decir tu moto. Hola. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa, porque me hacen recordar de mi tierra. Pero claro. Yo soy de la provincia de Cuatopás, y también se utilizaba una palabra, después del cabe de papas, venía la gente y decía, regala el chuchecito. Claro, pues, el cabe de papas, el chuchecito. Oye, qué bestia de chuchecito. A mí me que más se acuerda, porque papá sembraba papas. Claro, ahí... Ya... Paiteña, me imagino que es quichua, porque no se encuentra la elección del... Ahí, paiteño. ¿Cómo, cómo? A ver, paiteño, gracias. Paiteña dice, es del puerto de Paita, Perú, de donde traían la cebolla. Ah, ok. Bueno, pero el puerto de Paita, que se habla quichua. La paiteña, entonces, se da en cantidades industriales y de la mejor calidad en el puerto de Paita, en el Perú. Claro. Gracias. Es un gentilicio, entonces. Es un gentilicio, sí, es la palabra. Hola. Eso ponía el maestro Juanito cuando se acaba el año, pues. ¿Y más más se causa pague? Qué lindo escuchar. Hola, Mashi. A ver, el inglés habla cualquier conjuro. Ay, 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 ay. Ascos brutos. Manos balingues ecuatorianos no pueden patear la pelota. Comen como guagras. No aparece el doctor Chang, como yo. Hay otra que dice, durmiendo, durmiendo como guaxas. Esas piernas, ñaño. Ah, durmiendo como guaxas. Esto, Pablito, ya tipo... 12 en la noche, 31 de diciembre, esto ponía... 11.50, pero ya bien alumbrado. Qué pierna, ¿no? Asco, el asco también. ¿Qué? Bebamos hoy día ya. ¿De una vez? Pero solo puntas. Llama a la telefónica, buenos días. ¿Qué dice, Aure? Buenos días. ¿Con quién te lo gustó? Diego. Hola, Diego, ¿qué dicen? Eh, no sé si ya dijeron, déjate dar una muchita. Muchitas en el córter. Eh, muchas. Muchas besarnos. Claro, muchas besarnos. Es otra palabra, Kicha, de toda razón. En el campo, en el campo triste. Escuchemos la canción, ya no es la mano. Que suenan voces. Vea, Pablito, ya se bota como arqueo de cabeza. Vea, me escribe nuestro buen amigo Ernesto Álvarez, de la Papa de la María. Excelente programa, de más loquitos. Solo por eso, mañana les envío papitas, vea. ¿Qué le parece, vea, que avisa? Me pegué una papa con cuero de don Ernesto. El lunes había pegado. El lunes, pero papa con cuero, con piltrafa de puerco, ají, tostado, choclo y queso. Los antojos que tiene el borrachito, cuando está chuchaki ya 48 horas después. Qué rico donde don Ernesto. Le digo don Ernesto, vea, cóbreme. Porque usted vaya a creer que uno viene acá por no pagar eso. No lo dice tranquilo. Siempre me dice la próxima, la próxima. Nunca hay próxima. Dios le pague, Dios pague. Dios pague, don Ernesto. Dios pague. Dios pague. Ya, el pay es en inglés. Claro. Dios pague. ¿Qué es? ¡Qué pierna! Para poderle su velador. ¡Qué pierna de ornado, vea! Dios le pague. ¡Vamos ahí! Porque para el indio basta su bocina, que por qué su tumba al morir el sol. Al morir el sol. ¡Ay! Al morir el sol. ¡Ay! Estoy estilando. Vea, vea. Ustedes se votan como chiriboga, a lo loco. Morales es con clase. Como chiribogues a lo loco. Y le tocan, ve. ¿Y qué dice, por ejemplo, la supercom? ¿Y cómo le tocan la pierna? ¿Qué dice la supercom? Si nos ponemos de moralistas, de puritanos, vea. ¡Joda! El siglo XXI, 2018. ¿A quién se le ocurre? Esas censuras estúpidas. En la Argentina. Les contaba. En la Argentina. La dictadura militar prohibió las canciones de Serrat y las canciones de Los Vidos. Lo mismo pasó en Cuba. Ya nos vamos, Aurel. Oye, chúcaro. Chúcaro. A los peladitos indomables, a los potros, sí. Un potro chúcaro que era difícil de domar. Nos vamos. Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero claramente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida. Centros de servicio multimarcas del grupo Mavesa. Felicidades, buenos días. Que viva Puerto Rico. Falante siempre preso humilde. Pasaba con ella porque yo le amaba con toda terroga. Por ella lloré. Por ella lloré. Por eso viajé. Hemos presentado Hablando Jugadas. Hasta la próxima. Si es que hay una próxima.